El sociólogo Raiti Juárez afirma que en Nicaragua se requiere de nuevos actores como es la juventud para que haya cambios en la democracia y una verdadera unidad. Para eso se requiere de nuevos actores como los jóvenes, los campesinos y de propuestas. Pero la resistencia de la vieja clase política, la que ya ha ocupado cargos en los últimos tres, cuatro gobiernos, pues ha imposibilitado que se dé esta renovación de la práctica política. Es una resistencia al relevo generacional lo que está limitando una verdadera unidad y el desafío es que los jóvenes sigan siendo críticos, beligerantes, propositivos, para que entonces la agenda que ellos representan, que es la voluntad del pueblo de cambiar el sistema político, pueda avanzar y verdaderamente así fortalecer el sistema democrático. Juárez agrega que el cambio en el país es de sistema. La gente lo que quiere es un cambio profundo de las estructuras políticas y de la práctica política que beneficie a sus familiares, ¿verdad? Esa es la expectativa. No beneficia obviamente el cambio o la transición hacia la democracia en que existan no divisiones, sino prácticas viejas de la política, como por ejemplo el clientelismo, el dedazo, las agendas ocultas. No es tanto que hayan diversas opiniones, porque la democracia está compuesta de pluralidad. La pluralidad no es un problema, el problema es la vieja práctica política y el reto está entonces en ejercer una nueva cultura y para eso hay que darle espacio a los jóvenes, los viejos políticos que ya ocuparon cargos en los gobiernos anteriores deben de brindar esos espacios y la ciudadanía en general debe apoyar a la juventud porque es la que ha venido luchando para que el cambio real en Nicaragua se dé y más ahora con la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis climática, pues la juventud con el nuevo paradigma y la nueva cosmovisión es la que puede llevar soluciones. Noticias 12, Darlene Telles.